Pues a nosotros nos gustaría pues con el programa de UPN conseguir que Estella sea una ciudad en la que la totalidad de sus habitantes pues puedan vivir con un buen nivel de vida y satisfaciendo todas sus necesidades para ello pues hoy en día dada la situación actual lo que más nos preocupa es el tema del empleo por ello se quiere fomentar el nuevo empleo el emprendimiento también se quiere seguir colaborando con la industria con la hostelería y con el comercio y nos preocupa bueno pues mucho el tema del acceso a la vivienda especialmente respecto a los jóvenes y personas más desfavorecidas para ello se quieren adoptar determinadas medidas como van a ser el incentivar y el subvencionar la alquiler de viviendas por parte de los jóvenes crear determinadas viviendas de protección social en camineros y a su vez también crear unos pisos tutelados para la tercera edad y seguir con el proyecto socio urbanístico de la merced 15 respecto al tema del ocio y la cultura pues nos interesa mucho continuar ampliando y mejorando las zonas deportivas que existen en Estella las piscinas creación de pistas de pádel y que se sigan realizando y cada vez aumentando más las actividades que se vienen realizando la casa de la juventud y también por parte de las asociaciones juveniles de los grupos y colectivos que existen de carácter cultural y de carácter deportivo en Estella y también pues queremos que todo se realice bueno pues dentro de una situación de la ciudad de Estella que esté en un buen estado de conservación por ello se debe ir pues paulatinamente conservando y mejorando la pavimentación la iluminación y queremos tomar también determinadas medidas para evitar el desbordamiento del río Ega en otras ocasiones y por último bueno pues también respecto a los más pequeños queremos mejorar y crear nuevos parques pienso que las cualidades que debe tener en primer lugar es que se trate de una persona que sea muy trabajadora en segundo lugar que se trate de una persona que sea buena gestora que sea honesta y transparente en el manejo de los caudales públicos y por último que sea una persona que tenga siempre presentes los problemas que pueda tener la población de Estella no sólo los existentes ahora en un momento de elecciones sino los que puedan ir surgiendo a lo largo de la legislatura bueno respecto a este caso tratándose y hablando y refiriéndome a Begoña ganuza puesto que es la que va a liderar la lista de unión del pueblo navarro yo creo que ella ya tiene la ventaja que ha demostrado su capacidad de gestión y que es una gran gestora así ha sabido en los tiempos actuales con unos en una situación económica totalmente adversa y una crisis muy gorda existente existente ha conseguido reducir la deuda del ayuntamiento y ha conseguido dejar las cuentas municipales en un estado de superávit por otro lado creo que este ya se encuentra una situación mejor ahora que hace ocho años ha manifestado su capacidad de entendimiento con la mayoría de los grupos municipales a la hora de adoptar acuerdos y a su vez ha mantenido un diálogo continuo con los diferentes grupos y colectivos de Estella entre ellos pues con la hostelería y con el comercio en primer lugar lo que se pretende es que se procedan a instalar y a subvencionar nuevas empresas tanto en el polígono industrial de Estella como en el vivero de empresas así como que se consoliden las que ya existen en la actualidad las mismas se quiere fomentar el empleo y para ello se pretende bueno pues subvencionar el empleo y la contratación de personas jóvenes y de personas que se encuentran en situación de especial dificultad y a su vez se pretende también bueno pues que se subvencionen la contratación por parte de las diferentes empresas y por parte del comercio nuevas personas tanto en edad juvenil como ya en la edad adulta respecto a las personas también más desfavorecidas en concreto bueno pues se pretende también fomentar el empleo de personas que se encuentran una situación de discapacidad para que se pueda lograr la inserción de las mismas y se quiere crear también el centro de rehabilitación profesional laboral en ordoiz por otro lado también bueno pues continuar con los programas que existen en la actualidad del empleo social y a su vez bueno pues se quieren facilitar y agilizar los trámites para la instalación de nuevas empresas y actividades dentro del territorio de Estella y se pretende también el establecimiento de la fibra óptica en la totalidad de Estella. En primer lugar respecto a esta pregunta lo que hay que aclarar es que Estella no tiene la competencia en materia de sanidad por tanto todo lo que podamos decir ahora va a ser nuestra voluntad de promover iniciativas o intentar apoyar las iniciativas que vayan en este sentido pero las decisiones no nos corresponden adoptar a nosotros. En este sentido bueno pues queremos que quede bien protegida la salud de todos los ciudadanos de Tierra Estella para ello creemos que se debe consolidar y continuar y mejorar la atención primaria que se consoliden la existencia de todos los servicios existentes en la actualidad de especialidades médicas en el hospital García Orcoyen que se instalen nuevas especialidades muy demandadas como el supuesto de la oncología también se quiere continuar con los programas que existen de prevención actualmente existen la prevención del cáncer de colon y del cáncer de mama también se pretende instalar la prevención del cáncer de pulmón y se quiere todo ello bueno pues intentando conservar los puestos de trabajo existentes y que cada vez se vayan acosoleando como fijos más de los puestos que existen en la actualidad y a su vez se cree que es muy importante que se invierta dinero en la investigación. Queremos que Estella sea una ciudad de referencia cultural y para ello bueno pues las medidas que se pretenden adoptar es que en la casa de la cultura se trate de un centro de referencia del camino de santiago de manera que se instale en la misma el centro de estudios jacobeos y el centro de documentación digital respecto al convento de san benito se pretende bueno pues que sea un lugar donde se lleven a cabo gran actividades culturales tanto de Estella como de tierra Estella y se pretende continuar con los cursos de verano que se comenzaron ya el año pasado de la universidad pública de navarra que se realizaron varios de ellos y a su vez también como medio para poder atraer a los para como medio para poder atraer a más gente a Estella pues se pretende la rehabilitación tanto de la estación de autobuses como los antiguos juzgados para bueno pues poder ir realizando en ellos nuevos cursos y bueno pues que esta manera se y la instalación de un centro asociado de la UNED y también de la escuela oficial de idiomas pues sobre lo que nos gustaría es que Estella dentro de 10 años fuera una ciudad en la que ya claramente se hubieran superado ya todos los posibles restos que pudieran existir de la crisis actual y que los ciudadanos estuvieran bien protegidos y que tuvieran solucionado sus problemas de trabajo y empleo y sus problemas de vivienda puesto que creemos que estos son los dos medios fundamentales para lograr una estabilidad y a partir de esto pues que se pueda conseguir en Estella el marco adecuado para que puedan desarrollar también sus actividades de ocio sus actividades laborales o deportivas y y y y y y y y y